ejercicios con la lengua la lengua es muy importante para poder hablar de acuerdo a dónde se ubique podemos cambiar los sonidos que decimos sabías que la lengua tiene 17 músculos para tener más fuerza hay que ejercitarlos así podemos decirle a dónde tiene que ponerse cuando hablamos y cuando comemos si acompañamos estos ejercicios de una expresión facial exagerada todos los participantes se van a divertir aún más practicar con los diferentes músculos nos da la posibilidad de llegar a decir palabras cada vez más elaboradas todos sabemos que los niños aprenden imitándonos por eso nosotros los adultos tenemos que dar nuestro mejor ejemplo mientras jugamos con nuestros hijos este ejercicio nos hace cosquillas en la lengua y nos enseña cómo tenemos que sentir la lengua cuando hacemos el sonido del ar ejercicios con los labios esta gimnasia con los labios nos da más fuerza para poder tragar masticar y hablar bien cuando hablamos los labios se juntan y se separan muy rápido y cuando no hablamos la boca está bien cerrada mira qué curiosidad los primeros sonidos que realiza un bebé de seis meses son aquellos que se producen con los movimientos de los labios como por ejemplo bababa o papapá ejercitando y reforzando esos sonidos lo va a ayudar al niño a producir sonidos cada vez más parecidos a las palabras del adulto si tenemos poca fuerza en los labios la boca va a estar siempre abierta y no vamos a poder respirar bien además esta fuerza es importante para el crecimiento y ubicación normal de todos nuestros dientes y así poder tener una sonrisa hermosa ejercicios de soplo para que el aire entre limpio y calentito a nuestro cuerpo éste tiene que ingresar por la nariz esto es muy importante para que estemos descansados y atentos durante todo el día y poder realizar diferentes actividades como jugar al fútbol bailar y correr al sacar el aire por la boca podemos sentir las diferencias entre soplar fuerte o suave para luego saber cómo tengo que hacer cuando quiero gritarle a alguien o cuando quiero contar un secreto miren qué esencial que es el aire ya que sin él no existirían los sonidos ni las palabras porque podemos mover los labios la lengua las mejillas pero sin el aire las palabras no se escuchan sería como mirar la tele sin volumen te imaginas qué lío estos ejercicios nos van a dar la posibilidad de jugar con globos donde para inflarlo necesitamos soplar muy fuerte cuando juguemos con burbujas para que salgan muchas hay que soplar suavecito al cantar una linda canción es muy importante llenar con mucho aire los pulmones y así poder ir variando el ritmo y la frecuencia sin cansarnos escucharon a los cantantes de ópera cantan durante muchas horas alguna vez se quedaron sin voz por gritar mucho cuidado la fuerza para sacar el aire tiene que venir de la panza y no de los hombros o la garganta si no nos va a doler ejercicio con la mandíbula ejercitamos movimientos chiquititos con la boca para poder decir diferentes sonidos los movimientos con la mandíbula son importantes para masticar correctamente mientras comemos diferentes alimentos blandos y duros ejercicios con el velo del paladar estos ejercicios nos enseñan cómo poner la lengua bien atrás de la boca para poder decir los sonidos y decir casa y para poder decir gato y para poder decir jose yo 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 mini 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 ... Klik klik ¡Achis! ¡Achis! Trabalenguas Trabalenguas con ch Tres chanchitos se fueron a comer Un chancho comió pochoclo Otro chancho comió chocolate Y el último chancho comió pancho ¡Qué bochornos los tres chanchos! Pues se agarraron flor de empacho Trabalenguas con ch Sofía saborea una sandía Susana saborea una ensalada Si yo pudiera elegir, comería carne asada Trabalenguas con ch Julia la abeja, junto con Juana la oveja Comen muchas lentejas, así no se ponen viejas Trabalenguas con rrrr A Roque y Raúl Herrera les gusta jugar carreras Rápido deben correr y un largo tramo recorrer Con los trabalenguas podemos repetir diferentes frases Pronunciando muchas veces el mismo sonido Y así agilizamos la lengua y los labios Para poder hablar más rápido y mejor Consejo Los trabalenguas podrán usar los niños con lectoescritura Los más pequeños pueden producir solamente el sonido que se destaca en el naipe Dependiendo de la memoria del niño, puede leerlo el adulto para que él repita Si te sale decir todo el trabalenguas correctamente, ¡felicitaciones! Ya tenés mucha fuerza en los músculos de la boca para poder decir otras cosas Ahora podés inventar vos diferentes oraciones para seguir practicando Comodín Superfruit Da la posibilidad a los participantes de inventar otros movimientos, ejercicios o sonidos no presentes en el mazo De manera que cada vez que aparezca Superfruit, el niño debe ejercitar lo acordado con el resto de los participantes ¿Estás listo para comenzar esta nueva aventura? ¡Adelante!